La idea de telepatía en animales No es nueva Existen innumerables informes De casi cada desastre conocido en la historia Se dice que serpientes, ratas y cien pies Huyeron de la ciudad griega de Elice Días antes de un colosal terremoto Abundan las historias de animales Que desaparecen de las laderas Poco antes que en los Alpes haya avalanchas Y hace muy poco, en 2004 Tiburones marcados en el estuario de Florida Huyeron mar adentro Antes de que llegara el huracán Charlie Si los animales saben Cuando ocurrirá una catástrofe ¿Cómo lo hacen? Abundan las ideas Quizá huelen los gases que se liberan Cuando las rocas cambian bajo la corteza terrestre Antes de la actividad sísmica Quizá puedan detectar vibraciones de sonido Que los humanos no podemos oír Los ultrasonidos Mientras se mueve la Tierra O un maremoto se acerca a la orilla Pero quizá la teoría más prometedora sea esta Puede que sientan los cambios En los campos electromagnéticos de la Tierra Aún así no se puede negar Que algo increíble ocurrió el 24 de diciembre de 2004 Cuando el tsunami alcanzó las costas del sudeste asiático Mientras el mundo clama por un sistema de detección de tsunamis Más sofisticado en el océano Índico Parece claro que los animales Tienen un sistema integrado Que supera la tecnología moderna Un recordatorio punzante de que los humanos Aún tenemos mucho que aprender de la naturaleza